hola qué tal amigos del canal nuevamente quiso amigo de tecmex trayendo les un vídeo este ahora sí que referente a lo que tengo en mi dispositivo ahorita pues ya tengo la actualización como todos saben la más reciente con el parche de seguridad de este primero de enero de 2018 obviamente pues se corrigieron algunos gusanos algunos bugs o algunas imperfecciones que tenía la ROM pasada se volvió a atraer la posibilidad de bajar las notificaciones con el lector de huella se me realmente la puede rutear sin ningún problema obviamente sigo conservando mi recovery este de fábrica entonces como todos saben lo utilicé este el método que dejé que más que nada vi en otro canal y les dejé ahora sí que la descripción este es un canal muy bueno está muy enfocado en lo que yo poder este realizar el root y pues como todos sabemos con el root trae nuevas ahora sí que nuevas características agregadas al dispositivo por ejemplo esta aplicación que me gusta bastante entonces estas cosas se llama add away y pues lo que permite es ahora sí que bloquea la publicidad de algunas aplicaciones que la traen consigo pueden ser este aplicaciones gratuitas que bajas en la play store y pues a veces la publicidad es bastante molesta yo por ejemplo que tenía este más que nada en una aplicación a la de filtros maneja mucha mucha publicidad y pues con esto me la elimina me da una experiencia un poco más este agradable verdad al utilizar este ahora sí que este gestor para descargar música o para escuchar ya depende para qué lo quieres y pues si te instalas juegos pues también está bien algunas veces pues no no conviene porque pues si miras algunos a su publicidad pues según te dan monedas o lo que sea dependiendo el juego que estés utilizando pero yo como no no tengo ese tipo de juegos yo compré nada más uno y pues realmente es el que con el que me estoy ahora sí que entreteniendo de vez en cuando entonces pues no no tengo ese problema con los ads otra cosa gracias al root pues tengo la cámara de google la que pues anda circulando por donde quiere verdad se puede instalar en muchos dispositivos o sea este no es el único al que puedes instalar verdad puedes instalarlo en cualquier otro que pues tenga el acceso root y pues los módulos instalados ahí y créeme que da unas 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 fotos bastante buenas la verdad yo me quedé impresionado o sea como mejora este el simple software por sí que la la cámara o sea la cámara o sea es algo impresionante impresionante verdad entonces ya simplemente pues se agradece bastante lo que es el root se agradece todas estas mejoras que podemos tener en nuestro equipo y pues como digo es algo bastante bueno poder disfrutar aún más del equipo que tenemos sacarle más provecho una de las cosas también que me encanta hacer con cuando tenemos el root pues es instalar los temas personalizados como se dan cuenta pues mis aquí mi fondo de de las settings es color negro aunque pues no lo penetra al 100% porque como se dan cuenta que me mandó el fondo blanco todavía pero bueno este la mayoría de lo de lo principal está ahora sí que con tema oscuro como aquí tenemos el calendario la aplicación del teléfono la aplicación de whatsapp también está en color negro la play store en fin la verdad pues a mí me gusta más tener el tema en color negro ya que pues ahora sí que es en las noches no me fastidia al utilizar el teléfono se me hace muy agradable y pues realmente se recomienda verdad si te gusta pues ahí está para que puedas comprar el tema este cuesta pues lo puedes comprar o lo puedes buscar e encontrar pero realmente a mí me gustó y pues yo lo voy a comprar aquí cuestan 35 pesos me costaría pero pues yo creo que valen la pena y sobre todo en youtube también que se dan cuenta pues te pone el tema negro obviamente youtube ya va a traer un tema negro o tema oscuro nativo pero pues mientras no lo tiene esta es una excelente opción para poder utilizarlo verdad de esta forma ahorita estoy lo único que me falta instalar es el dolby atmos quiero instalar este modo para el audio el xiaomi mi aún no tiene nadie muy bueno la verdad me gusta bastante pero pues aún se puede mejorar y pues nada más estoy a la espera de poder flashear ese ese modo de audio para poder disfrutar aún más el dispositivo que otra más cosas les puedo contar pues como ven este es básicamente lo que tengo tengo el launcher de los pixel como se dan cuenta pues pone la barra de búsqueda de google abajo pues la temperatura donde te encuentras y pues es un es un tema bastante agradable muy muy fluido obviamente y pues no deja nada que desear la verdad se me hace una experiencia bastante limpia ahorita con este teléfono estoy muy contento de poder realizar todos estos cambios gracias al root y ojalá y ustedes también lo puedan aprovechar y pues tener una mejor experiencia con su dispositivo bueno amigos simplemente era platicarles lo que tengo en el dispositivo voy a dejar los links de las aplicaciones que utilizo y si ustedes los quieren descargar pues los pueden descargar los pueden dependiendo este cuáles sean por el momento pues me despido de ustedes estaremos subiendo más vídeos este relevantes al dispositivo y pues esperando que continuar y seguir adelante con con todo este rollo de la tecnología y los celulares en este caso y pues no me queda más que agradecerles su tiempo este y que tengan un excelente día